Música Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niños Cuando les quiera deseaba Música Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Música Años que vienen despacio primero Música Con inquilud no me avanza Música Como querías ser grande y fuerte Música Para no quedarme en casa Música Y acompañar a mi madre muy lejos Música Tal vez hasta el fin del mundo Música Porque mi madre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Música Música Yo le quiero que lo que pasen los años Música Música Porque mi madre ya es tan viejo Música Que me han cubierto De arroba la espalda Música 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 Porque tú puedes hacerlo Porque no es verdad el tiempo es mío Porque se nota lo fue Yo le quiero pedir lo que pasen los daños Porque mi madre ya está viejo Serían cubiertos de arrugadas en mi mano Y de nieve sus cabellos Porque no es verdad el tiempo Porque tú puedes hacerlo Porque no es verdad el tiempo es mío Porque se nota lo fue Porque no es verdad el tiempo es mío Gracias por ver el video.